Hoy hablaremos acerca del tórax inestable. Un tórax inestable se va a dar por la fractura de tres o más costillas, como estamos viendo en este apartado. Y normalmente se va a deber a traumatismos de alto impacto, por ejemplo, caídas de alturas importantes, que es choques, por ejemplo, que es la causa más frecuente de este tórax inestable y que ya dijimos que es la ruptura de tres costillas o más, lo que va a hacer o lo que va a provocar es movimientos paradójicos. Es decir, que durante la inspiración el tórax se hunda y viceversa. Solo algunos casos requieren cirugía, no todos. Y el tratamiento analgésico se requiere demasiado aquí. ¿Por qué? Porque vamos a notar que esto duele muchísimo. Así que el tratamiento que le da el personal de enfermería es muy importante.